Eva, ¿cómo empezaste en esto de la escalada? Iba a estudiar a la biblioteca para prepararme un examen y vi un cartelito en la puerta de la biblioteca. Puso de escalada en roca y empecé a escalar. Y dije, esto es lo que quiero hacer yo hasta que me muera prácticamente. Tampoco había muchos reclamos. Yo no veía jamás en la tele ni en los periódicos escaladores o escaladoras. Es importante conocer a tu compañera por cuestión de seguridad y también, claro, te motiva mucho ver los logros que tiene. Conseguí encadenar un grado que fue la quinta del mundo en encadenarlo. Y la verdad que siempre en esos años estuve entre las mejores en España. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que podamos. Vamos a tratar de subir por una de las vías así que tiene mejor pinta de aquí. Porque para los que no lo sepan, esto es escalar en roca y que es una vía. Para colocar una serie de seguros por los que yo ahora iré pasando este material. Esto lo colocamos en una especie de aros que se colocan en la roca para evitar matarte. Eva, ¿qué te has echado en las manos? He echado un producto que lo llamamos magnesio. Para que no se te sequen demasiado la piel. Pero lo suficiente para que no te escurras con tu propio sudor al agarrar las pequeñas presas. Tenemos un poco de superstición con el magnesio. Nos creemos que nos va a dar fuerza incluso. Tengo que asegurarme de que ella tiene siempre la cantidad justa de cuerda. Ni demasiada, para que si se cae no caiga demasiado. Ni demasiado poca, porque si la dejo muy corta de cuerda, pues le voy a estorbar sus movimientos. Eso exige atención constante. ¿Qué tal es esta ahí? Aquí ya una vez que he llegado, bien, perfecto. Lo malo es hasta que llega. ¿Cuánto has tardado el sudor? No sé, tres minutos o una cosa así. No lo sé, claro. Porque a mí el tiempo se me pasa distinto que a ti. ¿Y a qué club pertenece este recorrido? Pues este pertenece al club vertical de Toledo, que es al que pertenezco yo desde que empecé. Como sería ineficiente desplazarnos a la roca y no hay las dificultades que necesitaríamos, hemos ideado este tipo de superficie. Digamos que tú ideas el recorrido a subir que te convenga para entrenar lo que quieres hacer ese día. Pero con el tiempo ya vas empezando a saber elegir, en función de lo que estás haciendo, si estás calentando o si estás entrenando la fuerza o la resistencia. ¿Cuántas veces sueles venir tú, por ejemplo, a Rocodroma? Algunos cuatro días a la semana. Eva, entrenar contigo un día es cansado, sobre todo para ti. Bueno, para mí sí. Mañana más y de otra manera, tal vez, porque esto cada día entrenamos un mono. Bueno, vemos para la próxima. ¡Gracias!